¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de territorio remoto y sorprendentemente en esta partida, la verdad, no tengo nada con qué jugar. Sinceramente, simplemente vamos a jugar la partida a ver qué sale. Vamos a intentar ganarla 4-0 o intentar ganarla, que eso ya es demasiado. Y ya está. Quiero decir simplemente eso. ¿Por qué? Pues porque me acabo de levantar de una siesta bastante, bastante guapa. Y sinceramente no tengo ganas de pensar. Simplemente tengo ganas de grabar y ya está. No sé por qué me está pegando lagazos esto, pero bueno, ya sabéis que un like, amigos, es una suscripción. Se agradece mucho. Ojo a esta finca que se nos puede complicar. Voy a pasar rápido. Vale, ese Twitch Drone es perfecto. ¡Me gusta! Vale, vamos a ver si podemos abrir esto. ¿Lo podremos abrir? Eh, no, ¿verdad? Ojo. Ojo a la Twitch. ¡Vamos, Twitch! ¡Vamos, Twitch! ¡Grande Twitch! ¡Grande Twitch! ¿Vamos, el otro? No, el otro ya es demasiado. Vale, ok. Vamos a aguantar aquí. Vamos a aguantar aquí de momento. Vale, tenemos una persona en lavadora. Ah, solo quedan dos. Vale, me ha pegado un lagazo el juego y no lo he matado, la verdad. Bueno, igualmente me hubiese matado, ¿no? Pero me ha pegado un lagazo el juego importante, sinceramente. Ok, bueno, pues no sé por qué últimamente... Bueno, de hecho, hoy estoy grabando esto... Estoy grabando esto... ¿Qué día es hoy? Estoy grabando esto miércoles y hoy el PC me va bastante lento. Sinceramente no sé el por qué. Espero que no me siga dando lagazos durante la partida porque si no me voy a cabrear y no voy a poder prácticamente jugar, ¿no? Pero bueno, no extrae. Igualmente está bien. Primera perdida. No pasa nada. 4-1. Esto es para convencerles de que pueden intentar ganar la partida, pero no la van a ganar. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a seguir pillando un ace. Bueno, van a ir a fiesta, ¿verdad? A ver, desde toro podríamos abrir... Desde toro... Desde fuera de la ventana de toro podríamos abrir toro como tal. La zona de globos y tal, ¿no? El problema... El problema es que tengan un... Un bandit. Los hijos de la grandísima. Porque la anterior ronda lo han tenido. Entonces, yo me voy a pillar... Yo me voy a pillar un ace. Si tienen un bandit, me cago en toda su puta madre. Pero yo voy a seguir pillándome un ace. La verdad, me apetece pillarme un ace, gente. Sinceramente. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si ahora no me pegan un lagazo, la verdad. En el primer enfrentamiento que tengo con una persona. Y ya está. Es que justo lo tenía en la mira, gente. Simplemente he disparado un poco a la derecha. Y cuando he disparado, pues me ha pegado un lagazo brutal. Y no he podido corregir... Donde tenía la mira, ¿no? El disparo como tal. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Igualmente está bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Está muy close, en verdad, ¿eh? Es que me pegan lagazos el PC. ¿Por qué? Es que no tengo nada abierto, tío. No tengo nada abierto. Eso es el héroe 6. Lo tendría que haberla iniciado, ¿eh? Lo tendría que haberla iniciado porque el ordenador ya había mucho tiempo encendido. Y sinceramente eso se puede llegar a complicar un poco el temario, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué tal, tío. Vamos a ver qué tal. Venga, va. Vale, bien, esto reforzado. No me ha parecido ver un bandit. De hecho, la zona de globos la tiene sin reforzar. Así que eso es muy buena noticia, la verdad. Va a empezar a disparar y si veo que se me la vea el juego... Vale. De momento no se me la vea el juego. Bueno, me pego como lagazos, ¿no? No tengo ni idea, la verdad, bueno. Vamos a dejarlo, la verdad. Yo espero que no me pegue más lagazos este videojuego. Vale. Bueno, me siento muy imbécil disparando. Ok, bueno, eh... Vale. Vale, ese es mi equipo. Buen tiro. Sí, señor. Ese es el moce. Vale. Quiero dronear esto. Quiero dronear esto porque... Quiero ver cómo está el temario por aquí. Vale, esto... La madre que me parece. Vamos a abrir ahí. Vale. Vamos a abrir todo uno aquí. Vamos a abrir aquí. ¡No! Fuera. Vale. ¡No! ¿Cómo no lo he matado, tío? ¿Cómo no lo he matado, chavales? Hostia puta, tú. A ver. Nada, estoy muy espeso, ¿eh? Ah, me ha visto el antes. Me ha visto el antes. Estoy espeso, ¿eh? La madre que me parió. Games. Sí, son games. On games. Esta peña no sabe lo que es. ¿Juegos o qué, tío? Matarlo, matarlo. Sí, sí. Irle todo si lo matáis. Buena, buena, buena. Me gusta. Estoy espeso en esta partida, ¿eh? Estoy espeso, la verdad. Pero bueno. Bastante nice. Nos hemos cargado ese bandit que antes, bueno, nos ha matado a nosotros. Y... Y ahora lo hemos matado a nosotros. Así que, la verdad, que bastante, bastante bien. Me gusta. Me voy a pillar otro Ace. Es que quiero jugar con Ace esta partida, la verdad. Hace unas cuantas semanas jugué una ranked con Ace en Villa, que la tuvisteis aquí en el canal. Y la verdad que me gusta mucho el arma de Ace. Me gusta mucho el AK de Ace. Está muy, pero que muy guapa, la verdad. Y sinceramente, mola bastante. Mola bastante. Es un arma que tiene pocos retrocesos. Es un arma que tiene la mira 2.0. La mira 2.0 está muy, pero que muy guapa. Y esta gente que ha dicho, porque creo que hay un español o hay otro equipo. David V.C. Suena a un nombre de Fortnite, la verdad. Gopli casual. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo ha puesto? No sé por qué han puesto eso. No sé por qué han puesto eso, la verdad. De ir a jugar casual. Yo llevo sin jugar casual. Bueno, solamente he jugado casual, gente. Bueno, no sé. Están discutiendo. Es que por eso yo me suelo quitar el chat para todos, tío. Porque me da una pereza. La gente se pone a discutir por las partidas. Y eso nunca lo he entendido, de verdad. Y eso que llevo jugando este juego ya seis años. Bueno, desde que salió. La gente se pone a discutir durante las partidas. Es increíble, la verdad. Ah, no. Si el David está en mi equipo. Perdona. Hostia, David. Perdona, tío. Yo te quiero, hermano. No, pero fuera de bromas. Que la peña se pone a discutir durante las partidas. Es increíble, tío. ¿Qué más da, tío? Tipo, quédatelo para ti, ¿sabes? Insulta al pavo. Si es normal que el pavo te haga una cosa y tú te cabrees y le digas. Oye, me cago en tu puta madre. Pero no se lo digas por el chat, tío. Es que no tiene mucho sentido decírselo por el chat, la verdad. Bueno, gente. ¿Qué podríamos abrir? Podríamos abrir esta parte de aquí, ¿no? Pero es que lo veo incluso algo inútil, tío. Porque te pueden matar desde muchos sitios, la verdad. Te pueden matar desde muchos sitios. Si queréis, la abro, ¿eh? Para... Uh, está muy dead. Ok. Vale, está muy dead. Uh. What? Uh. ¿Qué cojones? A ver. Uh, damn. Esto no lo sabía yo. Qué guapo. Buah, esto me recuerda a un... Algo que se podía en un mapa, tío. Buah, pues me va a quedar aquí. Uh, y ha puesto a Zavis aquí. ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! Ha puesto a Zavis aquí, tú. Aquí es donde se había subido el Sledge antes. Qué guapo, tú. Qué cojones. No sabía yo esto, eh. No sabía yo esto, tío. Literalmente. Hostia, estúpido. Veo la puerta entera. A ver si he rotado a alguien de garaje. Vale, tenemos una persona en games. Creo que tengo otra persona aquí. Creo que tengo una persona aquí. La puerta no la puedo ver. ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Hostia puta, tú. Este ángulo, bro. Qué puto asco, ¿no? Qué puto asco, ¿no? ¡Vamooos! Sí, señor. ¡Nice! Hermano, qué puto asco, ¿no, chavales? ¿Eso qué es, bro? No sabía yo eso, eh. Fíjate que el mapa de territorio reboto lo tenemos ya a tiempo. Lo que pasa es que, yo qué sé, es que ya el juego... Tipo, no, no. Antes jugaba muchísimo Ranked. Te hablo de hace dos, tres años. Dos años. Tampoco hace mucho, ¿no? Hace dos años incluso. Y, tío, antes sí que me motivaba aprender más a jugar. Pero es que a día de hoy solo me mola divertirme jugando, ¿sabes? Tipo, no voy buscando ahí... ¡Hostias! Esto es mejor, esto es peor. Bajo lo que ya llevo encima, que son muchas partidas... Me voy a poner un Kaskan, por cierto. Soy un puto cerdo. Me acabo de levantar. ¿Algún problema? Vale. Bajo lo que llevo jugando al juego ya muchísimo tiempo, pues eso es básicamente lo que utilizo para jugar. Eh... Donde... Lo que sé de qué abrir primero, tal... Es que no... A día de hoy no me motiva a aprender más cosas de... ¡Sí, sí, 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 sí. No sé, no me pongo a mirar vídeos, no me pongo a mirar partidos profesionales. Yo antes me ponía a mirar muchísimos partidos profesionales para aprender. A día de hoy no veo ni uno, quiero decir, tipo... Es como, no sé, ahora mismo Tengo otro enfoque Sobre it all 6, ¿sabéis? Y me sorprende, me sorprende porque yo Era muy, no sé Siempre me ha gustado competir, ¿sabéis? Siempre me ha gustado Estar a Un buen nivel dentro del juego Joder, ¿sabes lo que te quiero decir? Siempre me ha molado El del juego yo, ¿no? Pero bueno Me sigue molando, pero mucho menos No es como antes, la verdad Vale, ok Vamos a poner esto aquí Vale Vamos a, voy a poner esto aquí No he puesto ningún Cascan doble, tío Me sorprende, ¿eh? Aquí lo voy a poner Voy a poner aquí Soy imbécil, tío Lo veo, hago el fast pick Lo veo y vuelvo a piquear por el mismo sitio Soy bastante idiota, la verdad Soy bastante, bastante idiota, la verdad Ponéis un hallway o un bull Soy bastante Tonto, sinceramente Pero bueno No sé, estoy empanadísimo, gente Se han puesto en el mismo ángulo, ¿no? Ah, no, vale Ellos han utilizado el este Tío, el pavo ese nos va a matar a todos, tío Buena Nada, esta partida se va a alargar Esta partida se va a alargar Por lo que veo Uh, qué pena Un buen tiro Ay, nos trae Nos trae Esta partida se va a alargar Hay que centrarse, amigos No hacer estupideces Porque por este tipo de cosas Perdemos una rueda, ¿sabes? Los de mi equipo están muy descoordinados No... Estaban a su bola, ¿sabes? Entonces, claro Si tenemos una persona ahí tan avanzada Que encima nos ha matado Primero y tal Entra muy rápido al punto Y nos limpia a todos Porque no... Literalmente los de mi equipo Estaban, yo qué sé, ¿sabes? Eh... ¿Qué me pillo, tío? Me pillo... Buah Un Orich Está interesante un Orich, ¿eh? Está interesante un Orich Con la T5 Con 1.5 Es increíble ¿Os acordáis cuando La 1.5 estaba En la T5 de Lesion? Qué locura, ¿eh? Qué gozada, tío Qué gozada Y sí Bueno, se la quitaron Y se la pusieron a Orich Que Orich es un personaje Es un personaje Que se utiliza muchísimo menos Y por eso lo han... Lo han puesto y tal La verdad Le han puesto esa mira Eh... Tío, es que el pavo Dicen cada cosa, ¿verdad? ¿Eso cuánto tiempo Se tira escribiendo? Es una locura Yo aparte que soy súper lento Escribiendo Me tiraría Un minuto entero Para escribir todo eso Y más en inglés Es decir Increíble Bueno Vale, vamos a ver qué tal Tenemos banditas Hay que podemos poner un bandita En estas dos para ellos Sinceramente Vamos a reforzar eso de aquí también Por si van por ventanas Yo soy periódico mismo Aquí hay una ventana en el balcón Que nunca voy yo Cuando estoy atacando Pero esa ventana Hace bastante daño, eh Te lo digo Tipo Si simplemente dejas Esa ventana abierta Puedes hacer mucho daño Esta de aquí ¿Sabes? Porque la persona que esté aquí Literalmente evita Que haya una persona aquí ¿Sabes? Y también una persona Que esté aquí cerca ¿Sabes? Entonces No sé La verdad Voy a poner esto aquí Súper típica, ¿no? Pero ya me entendéis Vale Y vamos a poner Esto aquí también Vale, perfecto O sea Me podría quedar aquí Es una PUSH muy típica Pero Está poseeando por atrás ¿Vana? ¿What the fuck? Han entrado ya Vale, aquí no hay nadie Vale, voy a aguantar aquí Bueno, en verdad ¿Qué cojones? ¡Oh, Dios! ¿Vale? ¡Ah! ¿Esto al lado? Fuera de esto Vale Uno haciendo otra pel Ha entrado Vale, he tocado Me gusta Vamos a curarnos un poco Ya sabemos dónde están los tíos ¿Sabéis? Están los dos ahí Vamos a llevar cuidado Con esta ventana de aquí Vamos, sigue el pavo Soy bastante imbécil La verdad Tío, salgo por la misma ventana Tío En la que he salido antes Y claro El pavo Lógicamente Es Sofía Yo que sé Va a poner una Claymore Van a poner una Airyap O van a poner a mi abuela Ahí aguantando Pues yo como buen imbécil Salgo de ahí otra vez Es que es lo que hay La verdad Es lo que tiene Me gusta Vea, va Tres, dos Vamos Esta partida la terminamos aquí Zona de fiestas Me gusta Hay que ver cuidado gente Con el ángulo ese de mierda Que el ángulo ese de mierda Es muy de mierda Os lo digo ya Venga va Vas a poner alguna que otra alarma Vas a jugar en garaje Tranquilo Defendiendo a garaje Y si entran por tiburón Calma No hagamos un fast pick Y no Y no le pusiamos Por el mismo ángulo Que le hemos hecho el fast pick Eso es de primero de Rainbow No me jodas ¿Vale? Así que nada Vamos a ir Eh Ok Me gusta Quiero poner alarma En tiburón Y quiero poner alarma En garaje En las escaleras Así que eso Es de lo primero Que vamos a hacer Primero vamos a refuerzar Lo clásico Lo normal Lo que todo el mundo refuerza Y luego Y luego Vamos a poner Las alarmas del Mercadona Así que vamos a ver Que tal ¿Vale? Vamos a ver si carga Si carga esto Eh Amigo Thorn Cargas ¿O qué? Con un puto emoji De esto Increíble O sea Ya va Perfecto Me gusta Y esto Vale Vamos a hacer la rotación Esto De la izquierda Simplemente Aunque no la usemos Pues yo que sé Para que Si pulsar esto Pues tenga Un sitio más Donde tener que mirar Y también Por donde poder entrar ¿No? Quiero decir Hay que ayudar Cuidado Vale Esto lo vamos a poner aquí Perfecto Y vamos a poner Otra esta En tiburón Vamos a poner Otra aquí Perfecto Me gusta Bien Ok Vamos a reforzar esto Muy importante también Y podríamos hacer Algún spawn Ya no me da tiempo Ya no me da tiempo Me gustaría hacer uno Bastante agresivo Pero ya no me da tiempo Ya no me da tiempo Pero bueno Si hago este Si hago este Tipo Espera una persona aquí Espera una persona aquí A ver que pasa Vale Han aparecido Prácticamente todos Por gasolinera A ver si sube alguien Rápido por aquí Se la puedo pegar Tres Dos Uno No vi de nadie Vaya push Estamos todos en punto En serio Madre que me parió Está un puto Vigil La madre que me parió Eh He's pushing Bull He's on bull Bull Buena ¿Ves? Windows Be careful Windows Hay uno en ventana Exactamente Te lo he dicho a mío Te curo de espalda Bro Ojo Ojo que va a venir aquí Otro en games Vale Maverick se ha cargado A esto Ok Bueno Bien Vale Vamos a aguantar Bueno ¿Mala? Me ha entrado el babo One garacho Queda un enemigo Nice Vamos Gente Espero que os haya gustado este vídeo Like Se agradece Muy buena partida Hoy Hemos aprendido en este vídeo Que la verdad Hay un ángulo en esa brecha Bastante bastante interesante Usarlo Porque os vais a llevar muchas kills Yo no lo sabía Fíjate Lo bueno que es Así que nada Un placer como siempre Like Se agradece Comentario Se agradece Y nos vemos en la próxima Chao chao A eso ya